Creo que pude darme cuenta que por fumarme las zapatillas de Cenicienta Se vino a cargar pero mucho más de la cuenta Y vengo a darme cuenta que por eso no me salen bien las cuentas La leyenda que el de ti es el culpable de no poder dormirme bien Y todo por un billete de cena ¿Y quién me puede explicar? Dígame que A veces me pongo como loco Cuando no hay patineta ponerme loco Mi mente dice que no pero mi cuerpo dice que sí Ya llevo rato fumando chupi tubi Pero cuando fumo no es raro no poder quedarme dormido Y lo malo es que pa' que no me dé una mala y ya me cuido Donde sea me pongo no me importa ya El químico manda y cuando me lo fumo wow Ando como andan los que no se han casado La felicidad apunta al haber fumado Sería se puso la cosa hablando de drogadicción Tanto que pa' no pisar la prisión ya existe oración Porque algo tan pequeño pudo hacerme mal No sé que es por algo nada es casualidad Mala vida la que llevo yo La que llevo yo Y yo no sé cómo pasó Qué rápido me acabó No sé cómo pasó pero lo que me espanta es que todo es porque Por una pinche grapa Tres treinta de la mañana mío Revolcándome en mi cama Con fuerte de dolor de espalda Del insomnio me convenio Pues el cuerpo me reclama Que quiere todo ese área Tomo el teléfono Rápido busco desesperado El número del narco Siento Parkinson y Marco Después del intento cuarto Contestan ¿Qué pedo mi pofo le llevo cuánto? Un gramo pa' la maleza nega Mocas danas de perdí Leerán tocar mi puerta Hacemos el cambio del F aquí Popita America Corre a mi cuarto feliz como niño Con el buco que te cierro la puerta del cuarto Mientras arranco la bolsa Con los siete vaciando la estilla La pipa le quema con un soplete Invoco al dragón Sheldon Con un paizón De greña al jalón En cada quemón del pipón Siento en mi gargante Siento lo contrario Salir me pone fluyx Y me pongo a escribir Para ser mejor en barras Escopi Ves tú me engrana Y cuando menos acuerdo Ya salió el sol por la ventana Abrillo sigo con las ganas De fumar Más declar Más drag Dejarme llevar Por toda la química Que acelera mi respirar Y todo el problema radica Cuando ya no hay más Pa' llenar la pipa Y no me queda otra salida Que llamar a mi dealer Para cargar la pila Porque algo tan pequeño Pudo hacerme mal Dice que es por alguna Descasualidad Mala vida La que llevo yo La que llevo yo La que llevo yo Me encanta Me encanta ver el humo Que hago con veneno Puro 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 No logro conciliar Varias noches atrás Falta de voluntad Solo una gapa Solo una gapa No pudo hacerme No pudo hacerme tanto mal Tal vez si sea casualidad Mala vida me tocó llevar No pudo hacerme tanto mal 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 No pudo hacerme tanto mal